Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Síntesis Chiapas Televisión. Mi nombre es Nayeli González y a continuación le presento la información más importante generada hasta este momento. Se llevó a cabo el primer foro sur-sureste organizado por el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, quien en esta noche tomará protesta a la nueva mesa directiva. Presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Oaxaca, Quintana Roo y más estados del sur del país se dieron cita en el Centro de Convenciones de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez para inaugurar el foro Perspectivas y Retos de la Región, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad en el que pretenden intercambiar experiencias con lo que retroalimenten las estrategias de los empresarios chiapanecos. Marina Arias Alvores, Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, destacó que este evento abarcará temas en seguridad, economía, financiamientos, educación, infraestructura y más. Reconoció que estar al frente del Consejo Coordinador Empresarial es una ardua labor, sin embargo agradeció el apoyo a sus compañeros empresarios de quienes aprende con empeño y responsabilidad. Es un honor el estar al frente de este Consejo y de mis compañeros a quienes le agradezco la confianza y el apoyo que me han brindado a lo largo de estos cinco meses. Pues es una gran responsabilidad también que tengo porque tengo que representarlos ante diferentes autoridades y espero hacerlo bien. Ante empresarios del Estado y alumnos de diversas instituciones interesados en la economía, el foro inició con la ponencia México potencia económico industrial en el siglo XXI y continuó con estrategia de reindustrialización acelerada impartida por Alberto Montoya Martín del Campo, destacado doctor que ha escrito libros como primero renegociar el tratado de libre comercio, cómo puede México ganar la batalla de la competitividad y otros más. Conocer la forma de trabajo de los demás estados será fundamental para generar empleos y combatir a la pobreza, por ello también se llevaron a cabo mesas de trabajo dentro de las actividades. Por la noche del viernes 21 de septiembre, para concluir con las dinámicas del día, el nuevo Consejo Coordinador Empresarial tomará protesta y firmará acuerdos. Hoy en la noche es la toma de protesta y por supuesto que por eso están aquí nuestros amigos presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de otros estados que vinieron por las conferencias, vinieron por las mesas de retroalimentación en donde vamos a tratar puntos muy importantes como es seguridad, educación, como es turismo, infraestructura, todo eso lo vamos a tratar y vamos a tratar de llegar a acuerdos para firmar un documento para que nos sigamos reuniendo cada seis meses y podamos formar un grupo de presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de todo el país si es posible. Para Síntesis Televisión, Nayeli González. Esto ha sido todo por hoy, le agradezco el favor de su atención y por supuesto le invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y que adquiera nuestro semanal impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino, yo soy Nayeli González y esto fue Síntesis Chiapas Televisión. Recuerde que sin libre expresión, no hay libertad.